Bueno, estamos con Mario Leiva de la Asociación Rural de Valle de Uco, jugando de local en este seminario regional del IPCBA. Mario es un directivo muy activo también de Confederaciones Rurales Argentinas y también trabajando con la Asociación Ganadera del Centro, que ayer hizo un remate de Hacienda y que fue complementario a este seminario donde hay muchos productores muy inquietos por ver cómo evoluciona la ganadería en la zona. Bueno, vos lo has dicho, yo creo que la expectativa más saliente es eso, la expectativa de cómo va a seguir el negocio ganadero, lo cual las charlas que hoy estamos instrumentando a través del IPCBA están acorde con este humor, digamos. Mirá, yo creo que primero te voy a decir que el evento es un éxito, porque vino mucha gente y con mucha participación. Ayer la feria también fue muy linda, hubo precios muy buenos. Y lo que yo veo es que la ganadería en esta provincia, que siempre fue un ahorro para el productor viñatero o frutícola, tener algunos animales en algunos campos y esperar que se reproduzcan y hacer una recreía así en campo y venderlo cuando lo usaban como una cajita de ahorro, hoy ya no, ya es una actividad central para muchos, han incorporado tecnología muy interesante y están a la expectativa de cómo son los signos macroeconómicos nuevos que se están por venir, porque ya estamos muy trabados en muchas cosas, en el nivel de costo, en rutas, en tecnología para agua, en esas cosas estamos muy quedados y yo creo que incorporando eso al impulso que traen estos jóvenes ganaderos, esto va a ser muy floreciente. Creo que vamos a llegar a autoabastecimiento en Mendoza de carne, como así también se abren las puertas para exportarle carne a Chile. Hoy Chile le compra carne a Paraguay, estamos al lado. O sea, esto se viene, yo creo que esto no... Faltan políticas claras que ayuden a este impulso, a este desarrollo y yo creo que ya estamos, ¿no? En este presente hay un juego de pinzas, porque el pasado dice que se le vendía históricamente mucho a Chile y el futuro dice que se le puede vender mucho a China también, que por la vía del Pacífico, vía Mendoza, puede salir carne de aquí también. Yo digo porque Mendoza localmente todavía importa carne de otro lado, pero digamos con impulso que están teniendo la recría y el engorde a corral acá, yo creo que estamos muy cerca, como vos bien señalaste, tanto a un mercado como a otro salir. Pero siempre es la posibilidad, está dada por nuevas señales en la macroeconomía, porque si no nosotros dependemos mucho de eso. O sea, dependemos mucho del precio del gasoil, de las rutas, del costo eléctrico y de la tecnología de agua, fundamental. Justamente, hablando del agua, ¿cómo se da la ganadería en una zona árida como es esta, con esas dificultades, cómo lo están manejando técnicamente? Y técnicamente muchos productores han incorporado riegos por goteos o riegos con pivot para producir la comida, ¿no es cierto? Para elaborar la comida, hacer silaje de maíz, hacer alfalfa, y a su vez, la recría que hacen en los campos, ¿no es cierto? Es decir, cuando llegan los 120 kilos, los traen a la finca y ahí los terminan, los llevan 100 kilos más, eso es lo más habitual en esta zona. Bueno, todo eso requiere más tecnología para que se incorporen más productores que hagan eso, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias.